Dándose el robo y paramarcané Luego al cuerto voy para Mayorín Alto centro voy para Marcané Luego al cuerto voy para Mayorín Alto centro voy para Mayorín Aquí.... El cariño que te tengo Yo no lo puedo negar Se me sale la babita Yo no lo puedo evitar Cuando Juani caí chan-chan En el mar se vean arena Como sacudía el quive A chan-chan le daba pena Limpia el camino de paja Que yo me quiero sentar En aquel tronco que veo Así no puedo llegar Cuando Juani caí chan-chan En el mar se vean arena Como sacudía el quive A chan-chan le daba pena Tanto centro voy para Marcané Luego acueto voy para Mayaní Tanto centro voy para Marcané Luego acueto voy para Mayaní Tanto centro voy para Marcané Tanto centro voy para Marcané Luego acueto voy para Mayaní Tanto centro voy para Marcané Os e de Antonio Tanto centro voy para Marcané Tanto centro voy para 麻im بعد vuna Tanto centro voy para Marcané ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!